Radio Morón, Podcast. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Y para todos nuestros oyentes, comienza una semana más el espacio de Ser Emprendedores con nuestro experto José Aracil. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí preparándome para irme de compras, que hoy es Black Friday. Sí, sí, la verdad es que sí. Además se ve ya todos los escaparates y la gente preparada para coger esa oferta que ha visto, porque la publicidad lleva ya bastante tiempo. Sí, sí, ya llevamos semanas. Oye, y yo te quería preguntar, tú sabes, hoy es Black Friday, pero ¿tú sabes lo que es el Cyber Monday? Me suena, sobre todo de años anteriores, dos, tres años, pero no sé si también está relacionado con las compras y las ofertas, ¿no? ¿O no? Ah, ¿ves? Sí, sí está relacionado. Aquí estoy yo para contarte un poquito. Mira, el Black Friday al principio era, pues, compras físicas en las tiendas, ¿no? Sin embargo, el Cyber Monday era cuando los e-commerce aprovechaban para sacar sus descuentos para cuando comprabas online, ¿no? En internet. Sin embargo, pues, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo, estos días, la demarcación, ¿no? Entre estos dos días se ha vuelto un poco difusa, ¿no? Porque los comerciantes que hacen, pues, llevamos dos semanas escuchando hablar de Black Friday y Black Friday y el lunes que viene, que es el Cyber Monday, pues, vamos a estar otra vez con más descuentos y más descuentos. Total, que hoy en el programa lo que quiero hacer es aprovechar que estamos en pleno comienzo de la campaña navideña para hablar de otro concepto que algunas veces, pues, se confunde y que también está relacionado con la forma, pues, en que las empresas venden, ¿no? Y es el concepto de los canales de distribución, ¿vale? Y hoy tengo también, me van a ayudar como todas las semanas, ¿no? Para explicar este concepto y tengo un invitado que tiene unos productos que seguro que tú y nuestros oyentes han disfrutado y son los vinos de Vinos de la Frontera. Ah, pues, sí, claro que sí. Bueno, excelente calidad y de aquí de nuestra tierra. Bueno, pues, esperando ya tu lección de hoy en ser emprendedores, José. Bueno, primero te voy a contar una historieta, ¿no? Y es sobre el Cyber Monday. Mira, el origen se remonta al año 2005, cuando la asociación minorista más grande del mundo, que está en Estados Unidos, pues, le dio un nombre oficial a este día que se ha convertido en un evento de compras en línea, pues, muy, muy popular, que solo lo supera en volumen de ventas el Singles Day o el Día de los Solteros, que se celebra en Asia, que a lo mejor también te suena, y que se hace el 11 del 11. Antes del 2005, las personas solían aprovechar el primer día hábil después del fin de semana de Acción de Gracias, que ese es el Black Friday, para realizar compras en línea y buscar descuentos, descuentos, pues, que a lo mejor se habían perdido la semana anterior. ¿Y de dónde viene el término Cyber Monday? Bueno, pues, inicialmente el término ciber estaba asociado únicamente a la informática, la realidad virtual, las redes de comunicaciones, pero ahora la gente lo utiliza principalmente, pues, cuando se quiere referir a la web. Y Monday, pues, es el lunes en inglés, con lo cual, pues, ciber y Monday, pues, ahí lo llevas. Y ahora te voy a dar un truquillo para aprovechar al máximo el Cyber Monday, porque para ir a comprar hay que estar muy bien informado e investigar las mejores ofertas. Y ya sabes, si me vienes escuchando en estos programas, que yo soy ingeniero informático de profesión y a mí me gusta más un gráfico que a un perro, un hueso. Vamos, por eso tengo instalado en el navegador, yo utilizo Chrome y hay una extensión que se llama Kipa y que me muestra un gráfico con la variación del precio de cada producto a lo largo del tiempo. De esa forma, cuando voy a comprar algo, lo que hago es que miro para ver si la oferta es real o simplemente las semanas antes del Cyber Monday o del Black Friday subieron los precios y ahora realmente, pues, está en su precio habitual o es un descuento muy, muy pequeño. Así que nada, te dejo el enlace en las notas del podcast y si nos estás escuchando desde las ondas, en la cadena CER o en la cadena DIAL, te recuerdo que debes buscar Radio Morón Podcast en tu plataforma de podcast favorita para escuchar, pues, este y otros programas que seguro que también te van a interesar. Pues nada, antes de explicar qué son los canales de distribución, vamos con las noticias de emprendimiento. Todos los que vivimos en el sur somos conscientes de los problemas que ocasiona la falta de agua causada por la sequía que estamos teniendo en los últimos meses. Y por eso, esta noticia que he visto en El Economista me ha parecido interesante. Ante esta problemática, la falta de lluvia, el alcalde de Estepona, una de las principales ciudades de la comarca, José María García Urbano, ha anunciado que el ayuntamiento tiene un proyecto y la financiación necesaria para construir una desaladora que garantice el abastecimiento de la población. La ciudad está a la espera de las autorizaciones necesarias de las administraciones supramunicipales para llevar a cabo este proyecto. La desaladora propuesta sería una planta contenerizada, lo que reduciría costos y tiempos de implementación al utilizar módulos prefabricados. Además, estaría alimentada por placas fotovoltaicas para lograr la autosuficiencia energética durante el proceso de tratamiento de agua. El alcalde invita a otras administraciones y municipios a sumarse a esta iniciativa para crear una red de desaladoras que garantice recursos hidráulicos en la región afectada por la falta de precipitaciones. ¿Y por qué me ha parecido interesante esta noticia? Bueno, pues porque yo creo que el problema del agua nos afecta a todos, sobre todo a nosotros que vivimos en la campiña sevillana, y creo que es una oportunidad de negocio excelente, no solamente para grandes empresas, sino para pequeños empresarios que quieran lanzar colaboraciones público-privadas. Y aprovechando los fondos Next Generation, por ejemplo, que en algunos casos ya se están repartiendo, a lo mejor hay oportunidades para lanzar iniciativas que estén relacionadas con el cambio climático y relacionadas, por ejemplo, con el abastecimiento de agua. Así que, bueno, pues os invito a que lancéis esas maravillosas ideas que seguro que tenemos en todos los pueblos de nuestra comarca. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Hoy te voy a explicar lo que son los canales de distribución. Y para eso he charlado con uno de los socios fundadores de la empresa Vinos de la Frontera, Pedro Tawá. Vamos a dejar que Pedro nos explique a qué se dedican. Pues Vinos de la Frontera es una empresa de que nos dedicamos exclusivamente a vender vinos. Vendemos vinos directamente a hostelería, algunos catering y tiendas especializadas. Tenemos algo de ventas directas particulares, pero nuestro canal principal es hostelería y catering. Pedro nos acaba de descubrir dos de los cinco canales de distribución principales que hay en el contexto empresarial. Vamos a verlos. El primero es el fabricante o productor. En este caso sería el inicio de la cadena de distribución, es decir, la empresa que fabrica o produce el vino. El segundo son los mayoristas. Estos son intermediarios que compran grandes cantidades de estos productos del fabricante y luego lo venden a minoristas o distribuidores más pequeños. Básicamente ayudan a ampliar la cobertura geográfica de los productos. El tercer canal de distribución son los minoristas. Estos son la conexión directa con los consumidores finales y muchas veces son pequeñas tiendas físicas o incluso tiendas online. El cuarto son los agentes y brokers, es decir, empresas que utilizan o que actúan como intermediarios de venta facilitando la conexión entre el fabricante y los minoristas o los mayoristas. Y por último son los clientes y consumidores finales, es decir, las personas o empresas que compran y utilizan los productos. Son el último eslabón de la cadena de distribución. Entonces, vinos de la frontera. ¿Qué es lo que son? Bueno, pues en este caso serían minoristas, ya que lo que están haciendo es comprar a un mayorista o a un productor, en este caso los vinos, para distribuirlo a estos catering o restaurantes. Y además, a través de su página web, también están dando servicio al cliente o consumidor final. Hacen, compran y revenden directamente para que se pueda consumir. ¿Cuáles son los beneficios y los desafíos de usar un canal de distribución u otro? Pues las empresas siempre son un valor más fiable. Digamos que es una venta constante. Sobre todo al servirle a hostelería, pues esto hace que las compras sean recurrentes. La venta a catering, pues lo que te da es más volumen. Normalmente siempre son las mismas referencias, son menos, menos producto, menos cantidad de referencia, pero más volumen, más cantidad de botellas, en este caso. Y después la venta a particulares, a través de la web, pues bueno, te da la oportunidad de llegar a todas partes. Lo que nos da la hostelería al final es un sector más directo. Tienes que llevarle el vino. Normalmente, además, al menos en este sector, las bodegas cuando te ceden su distribución te dan una zona en concreto. No puedes vender fuera de esa zona. Entonces, te limita, digamos, el espacio geográfico. En la venta a particulares online, pues puedes vender en cualquier extremo, pero claro, siempre son ventas más pequeñas, con un margen de beneficio un poco superior, porque los precios siempre están por encima de los de hostelería. Tal ser recurrente, pues siempre tiene una serie de beneficios. Pero claro, son menos las ventas, el volumen es mucho menor al final que venderle a un cliente de hostelería. Como nos ha explicado Pedro, cada forma de distribución tiene sus ventajas e inconvenientes. Es decir, una vez que tenemos el producto, nosotros debemos decidir si nos sale más a cuenta tener un margen mayor, pero tener que buscar una mayor venta. Este sería el caso de vender por internet. Cada botella, Pedro nos dice que le deja un margen más grande, pero ¿qué ocurre? Que es más difícil encontrar ese consumidor final, aparte de que luego es más difícil servir esa botella. Sin embargo, cuando vendes, por ejemplo, a catering, como nos comentaba, al final vendes un volumen de botellas mucho más grande, pero claro, tu margen por botella es más pequeño. Pero por otro lado, es una venta mucho más recurrente. Con lo cual, como empresa, debemos decidir dónde nos merece más la pena trabajar, en un lado o en otro. ¿En qué momento decidiste abrir ese e-commerce? Porque vosotros empezasteis con la distribución a empresa, ¿no? Sí, sí, nosotros empezamos con la distribución a empresa. El compravino.online nació como algo complementario. Ya te digo que nuestro core del negocio es la distribución a hostelería, sobre todo. A catering y, bueno, y a, como te digo, algunos casas y demás, y supermercados, que quizás es lo menos que tenemos, pero bueno, la venta sobre todo es Canal Horeca. Y compravino.online nació como una necesidad porque al final la gente, cuando conoce tus vinos, nosotros al final somos una empresa de pueblo. Entonces, pues la gente te conoce, ha probado tu vino en algún bar o en alguna casa que ha estado, algún evento que hayamos organizado, cualquier historia así, lo pruebas y te preguntan, oye, ¿esto dónde lo puedo conseguir? Pues mira, me llaman a mi teléfono, normalmente casi todo el mundo tiene el teléfono mío o de alguno de mis socios, y nos llaman y, bueno, y lo seguimos allí en Morón, pues normalmente lo llevamos nosotros a casa de... del cliente y nada más. ¿Qué pasa? Que hay momentos puntuales, sobre todo que esto no requiere mucho trabajo, porque al final atiendes por teléfono, la mayoría de las veces la gente, a no ser que sea eso, que lo ha probado algo en concreto, oye, quiero una caja de tal vino, o quiero una botella de este otro que he probado en no sé dónde. Muchas veces lo que nos llaman es para un surtido. Oye, tengo una cena este fin de semana con unos amigos y quiero llevar algún vino así un poco más especial. ¿Qué me recomienda? Tienes que dedicarle cierto tiempo, aconsejarle, que lo hacemos encantado y que es parte de nuestro servicio. Pero, claro, nació la web como forma de apoyo para que la gente también pudiera tener dónde consultarlo. Entonces nació un poco por facilitar esa labor de recomendación y que tuvieran la gente donde consultar el catálogo que teníamos, los precios más o menos y demás. Claro, una vez que lo vas a hacer es mucho más fácil hacer una tienda online que hacer un catálogo, que hubiera sido la otra opción. En otros programas me habéis escuchado hablar de forma un poco negativa, quizás a través de los e-commerce, sobre todo cuando no servimos un nicho muy específico. ¿Por qué? Porque al contrario que con una tienda física, con el e-commerce competimos con todo el mundo o regiones mucho más amplias. Con lo cual tenemos que tener muy claro cuál es el valor añadido que aportamos. En este caso, Vinos de la Frontera al final utiliza el e-commerce como un catálogo. Con lo cual está bien, es una inversión mínima y les da una solución a una problemática, como nos comentaba Pedro. Pero quizás aquí, teniendo en cuenta que ya han conseguido una de las cosas más difíciles que hay, que es tener los primeros clientes y las primeras referencias, a lo mejor potenciar precisamente esa página web tendría sentido para ellos, siempre y cuando sean capaces de gestionar todo lo que sería el ciclo de la cadena de suministro, cómo van a enviar, cómo van a servir esos vinos. Además, tendrían que enfocarse mucho más en cuál es el valor añadido que dan a través de su tienda. Si solamente tienen botellas de vino, bueno, pues al final compiten con las grandes marcas que hay en internet donde puedes comprar muchísimos vinos. Pero si añaden valor añadido, como podría ser, por ejemplo, Pack Cena con Amigos Tinto Moderno, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor eso es un poco más específico y eso hace que a la gente se sienta atraída por este tipo de compra online, que al final es una de las cosas, uno de los valores añadidos que Pedro nos decía que ellos ofrecen. ¿Cómo gestionáis la distribución para satisfacer las necesidades tanto de las empresas como de los particulares? A las empresas les servimos nosotros directamente. Lo que es el servicio de hostelería y el resto catering y cash y demás los servimos nosotros directamente. Manuel y Lucía, que son los comerciales que tenemos en la calle, son mis dos socios y quienes se encargan de la parte comercial, pues les sirven, ellos tienen su cartera de clientes cada uno y les sirven ellos directamente. Y en Morón, a las ventas particulares, pues las atendemos igual. El resto de ventas que son fuera de la localidad o de nuestro entorno, pues por agencia, un envío común como cualquier otro envío de cualquier comercio online. La logística es uno de los retos principales que hay dentro de los canales de distribución. Dependiendo de a quién vayas a servir, la logística será de una forma u otra. No es lo mismo entregar un palé de cajas de vino que una botella de vino individual. Con lo cual, en tu negocio, a la hora de decidir cuáles son los canales de distribución que vas a utilizar o en qué punto de la cadena de suministro vas a estar, debes pensar muy bien la parte de la logística. ¿Cómo se diferencian las estrategias de marketing y ventas para los tipos de clientes que tienes? La estrategia común, digamos, hostelería, visita directa, en la zona, como ya te digo, la bodega. Nosotros trabajamos, somos distribuidores oficiales de todas las bodegas con las que trabajamos. No trabajamos excepto un par de productos muy puntuales porque nos lo demanda algún cliente en concreto y lo compramos a través de otro proveedor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos, como te decía, la zona definida. Nosotros cubrimos la zona de la comarca de Sevilla, alrededor de Cemorón y demás. Entonces, al final son visitas. Tú vas viendo la zona que te corresponde, pues mañana tengo rutas en Aral o tengo rutas en La Puebla o en Marchena. Han abierto, te llega a calle, han abierto un cliente nuevo, pues voy a visitarlo, le ofrezco mis productos, visita directa. Los catering y cash, pues prácticamente lo mismo. Cuando, también en ese segmento, hay muchos que trabajan directamente también con bodegas. Hay bodegas que ese sector lo cubren ellos directamente. Nosotros hay algunos cash, perdón, que si los atendemos nosotros directamente y hay otros que hacemos el servicio a lo mejor de intermediario con la bodega, pero se lo envían desde allí y entonces a lo mejor la bodega nos llama. Oye, hay un cash en vuestra zona que nos ha solicitado al vino. Podéis hacerle vosotros la visita y hacemos el acuerdo y a vosotros le servís y nosotros o se lo mandamos desde aquí dependiendo del pedido. Muchas veces nos derivan ellos los clientes y hostelería pues como te digo ven visitas directas dependiendo de lo que vayamos escuchando y si estamos abriendo alguna zona nueva. Cuando intentamos empezar a abrir mercado en alguna zona que todavía en algún pueblo que todavía no hemos empezado pues lo habitual tirar de redes sociales, de Google Maps y de varias herramientas, mirar a ver qué bares hay en la zona, cuáles pueden cuadrar con nuestro perfil de cliente y empezar a hacer visitas y ofrecerle nuestros productos y particulares pues ya te digo la tienda online compra vino ahora mismo no estoy haciendo ningún tipo de acción de marketing ni de publicidad ni nada, de hecho incluso las redes sociales están muy paradas porque la parte de la distribuidora me tiene totalmente absorbido el tiempo entonces no le dedico no le dedico tiempo a hacer ningún tipo de acción y ya te digo eso es sobre todo la gente que nos conoce o bien porque lo hayan conocido el vino en alguno de los establecimientos con los que trabajamos o en alguno de los eventos que organizamos habitualmente catas en alguno de los clientes o alguna feria de vinos alguna historia si en tu negocio tienes más de un canal de distribución las estrategias de marketing y ventas deben ser diferentes para cada uno de ellos ya que como hemos visto las casuísticas son muy variadas no es lo mismo vender al cliente final que vender al por mayor que comprar directamente a los mayoristas ¿te planteas hacer del canal de distribución online una plataforma también para empresas? no, no me lo planteo por el principalmente por lo que te digo nosotros no podemos vender como distribuidores oficiales de la bodega solamente podemos vender en nuestra zona que es una zona limitada geográficamente entonces no tendría demasiado sentido por abarcar al menos por abarcar más clientes no tiene sentido que hagamos una venta online porque al final tampoco bajamos la zona en la que podemos vender la podemos cubrir nosotros perfectamente no sé si en algún momento por facilitar los pedidos o por llegar bueno y en principio no tendría mucho sentido por lo que te digo porque son la zona que nosotros cubrimos podemos abarcarla perfectamente yendo a visitar al cliente no tendría demasiado sentido el único sentido que tiene hacer la venta online es a particulares que ahí sí podemos vender en cualquier ámbito geográfico así que en principio no tendría demasiado sentido tradicionalmente el comercio online ha estado limitado para los clientes finales sin embargo desde hace unos años ya estamos viendo como hay un gran auge en plataformas de e-commerce específicas para lo que sería el mercado minorista o de distribución es decir o bien los propios productores o bien los mayoristas ponen a disposición de otras empresas plataformas para facilitar los procesos de compra esto normalmente es lo que se conoce como el B2B business to business o sea compra entre negocios el objetivo de estas plataformas suele ser no sólo facilitar el proceso de compra y la administración a nuestro cliente a la empresa que nos va a comprar en este caso los vinos sino también es facilitarnos la vida a nosotros mismos tomando el ejemplo de Pedro él tiene un comercial que supongo que se desplaza habla con el cliente y después procesará un pedido o bien a mano o bien en una plataforma si nosotros tuviéramos un sistema online donde el cliente final las empresas pudieran hacer los pedidos de los vinos digamos que nos estaríamos ahorrando ese procesado que a día de hoy lo hacen los comerciales con lo cual los comerciales podrían dedicarse o bien a vender en clientes nuevos o bien en atender los problemas reales de los clientes o en enseñarles vinos nuevos pero no en hacer tareas meramente administrativas y por eso estas plataformas de comercio online entre empresas cada vez tienen un auge mayor ¿os habéis planteado abrir tienda física también de cara a llegar a ese cliente final o eso para vosotros no tiene sentido? sí eso sí eso sí nos lo hemos planteado alguna vez lo que pasa que no no es que no tenga sentido si lo tiene si una tienda física sí podría tener bueno en principio tampoco creo que haya tanto volumen de venta por visita directa porque esté abierta la tienda pues ya te digo que la mayoría de las ventas que hacemos la gente nos llama y nos pregunta y entonces en principio mantener a un puesto de trabajo allí bueno una serie de requisitos que requiere tener una tienda incluso aunque sea en el almacén que ya lo tenemos en el espacio físico digamos pero al final tener una tienda abierta requiere de una serie de requisitos que al final tienes que cubrirlo y seguramente si vamos a organizar algún tipo de actividad al menos una mensual o cada cierto tiempo organizaremos algo y ese día pues sí se podrán hacer allí compras y demás a la hora de abrir una tienda física recuerda que al contrario que sucedía antes donde competías con otras tiendas que vendían lo mismo en tu zona ahora compites con digamos el mundo entero vendiendo a través de internet con lo cual tu tienda debe ofrecer algo que otras no ofrecen en este caso Pedro efectivamente tiene en cuenta los costes que supone abrir una tienda en comparación con el volumen de ventas que va a tener sin embargo abrir una tienda no tiene por qué ser un periodo de apertura constante por así decirlo de 9 de la mañana a 6 de la tarde también la podemos abrir de una forma que nos permita organizar por ejemplo eventos que esto es algo que Pedro efectivamente también tiene en mente una idea ¿cuál sería? bueno pues si nuestro producto son los vinos pues abrir la tienda para ofrecer experiencias relacionadas con el vino eso serían pues catas de vino específicas o cursos por ejemplo de sumiller no sé diferentes experiencias y eso es algo que online no se puede hacer y que además permite demostrar el valor añadido que tienes tú como persona que en este caso conoce el vino muchísimo con lo cual vas a estar aumentando tu volumen de ventas potencial y Pedro estos eventos que nos estabas comentando ¿tenéis alguno ya en el horizonte para nuestros oyentes? precisamente este próximo viernes 24 estaremos a partir de la una de la tarde estamos en la Casa de la Cultura de Morón de la Frontera que tenemos una feria de vinos para celebrar nuestro décimo aniversario llevamos ya diez años trabajando y entonces pues vamos a estar allí en la Casa de la Cultura durante todo el día van a venir varias de las bodegas con las que trabajamos viene Vintay que es nuestro principal proveedor que trae vinos de varias zonas vienen un par de bodegas de La Rioja de Metrano Itazu y Gómez de Segura viene una bodega de la Sierra Norte de Sevilla que es muy interesante una bodega que elabora producciones muy pequeñas se llama Tierra Sabia y estará por allí también viene Barbarillo con todo representando los vinos de la zona de Sanlúcar olorosos amontillados y demás y una bodega también pequeña una bodega que trabajamos de la zona de Cuellar en Segovia que se llama Malaparte que son algunos de mis vinos preferidos y bueno allí vamos a estar durante todo el día así que quien quiera pasarse lo atenderemos encantado y podrá probar varios bastantes vinos bastante interesantes yo soy muy fan de organizar eventos ya sea para reunirnos con nuestros clientes potenciales o para ver a lo que serían los mayoristas como en este caso nos comentaba Pedro y tú puede que estés pensando claro José pero es que organizar eventos va dinero bueno hay formas de hacerlo muy barato y te doy un ejemplo mío personal yo cuando estaba en Alemania organizaba eventos en una comunidad que se llama Meetup que a lo mejor te suena donde básicamente me reunía pues una vez a la semana una vez cada dos semanas con personas que estaban interesadas por el mundo de las pruebas de software que era lo que yo hacía y básicamente organizaba una charla que no siempre la daba yo la daban otros miembros de la comunidad para compartir conocimiento que ocurría que de esas reuniones me salían muchos clientes porque al final es una forma de tener una reunión de ventas por así decirlo encubierta y entiendes por un lado cuáles son los problemas del resto de asistentes y muchas veces ¿qué ocurre? que tienen un problema que tú puedes solucionar con lo cual pues ahí están tus servicios en el caso de los productos se puede hacer de la misma forma puedes utilizar por ejemplo muestras de productos imagínate que eres una tienda de cosmética bueno pues organiza un pequeño evento donde a lo mejor van 10 o 15 personas bueno pues son 10 o 15 personas que vas a poder ver en un periodo a lo mejor de una o de dos horas no hace falta que sea un día entero y muy probablemente no vas a sacar una venta directa pero lo que sí que vas a hacer es por un lado promocionarte esas personas van a hablar de ti seguramente y por otro lado tú vas a entender mucho mejor a tu cliente potencial y eso es algo que más adelante te va a servir para dirigir tus mensajes de venta mucho mejor y ya para terminar los canales de distribución en el contexto empresarial se refieren a las rutas o medios a través de los cuales los productos o servicios de una empresa llegan a los consumidores finales así que piensa en qué punto de la cadena se encuentra tu negocio y define muy claramente una estrategia y recuerda si trabajas con varios canales de distribución pues es aconsejable que diferencies muy bien la estrategia a seguir en cada uno de ellos vaya me he quedado sin tiempo para las preguntas siento no poder ayudarte pero hablando de ayudar ¿sabes lo que puedes hacer? si te gusta este programa recomiéndalo a todos tus amigos para que así crezca nuestra comunidad nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores